...misión de justicia y estructura del Estado. El asambleísta Henry Cucalón realizó varias lecturas del proyecto anticorrupción remitido por el Ejecutivo. Dijo que está de acuerdo en que se cree una compensación para quienes delaten actos de corrupción. Lo que no está bien dijo es que el 20% del que habla el proyecto sea a través del Ministerio del Interior y mediante una resolución. Ahora en el uso de la palabra el asambleísta por Cotopaxi, por Pachacutic, Jaime Olivo. ...aún desde el Ejecutivo, como colegislador constitucionalmente, estamos aquí precisamente para aportar y si es que hay que observar, hay que observar. En eso creo que no existe ningún problema entre nosotros. Lo más importante, como ya lo dijo el que me antecedió, la lucha contra la corrupción, eso tiene que ser el pilar fundamental de todo ciudadano y de toda la institucionalidad de un Estado. Ese es lo más importante. Si bien es cierto, puede existir, como lo dijo Pablo Encalada, expertos en el área penal, pero no es la última palabra, con todo respeto. Porque con la consideración que les tengo, he hecho algunas observaciones que a lo mejor en la práctica lo que se quiere con este proyecto de ley y las que hemos aprobado, las iniciativas que ha tenido la Asamblea, es efectivamente tener personas que tengan, servidores públicos que tengan el valor cívico, moral, patriótico, para defender los recursos públicos de los ecuatorianos. Esa es la finalidad. No se trata aquí de impedir estos actos, estas informaciones patrióticas, porque esa es la finalidad. Considero, lo he leído detenidamente, porque más allá de la situación, el denunciante simple y llanamente es una persona informante que avisa. Pero en el derecho penal, en el Código Orgánico Integral Penal, nosotros conocemos que el denunciante no es parte procesal. No es parte procesal. Porque no pasa nada si es que él no denuncia. A la cual hace obligación jurídica, legal y constitucional, es a la persona procesada, vinculada en el hecho ilícito. Ahí se convierte en exigibilidad. Pero del denunciante a la cual nosotros tenemos que darle en esta ley, es protegerle. Esa iniciativa, ese aviso, ese informe. Pero de ahí, que diga que es obligatorio, no es parte procesal según el ordenamiento jurídico. Otro aspecto importante que he visto, la sociedad y creo que todo el proyecto de ley, lo que se quiere es que no exista, no se instaure los hechos de impunidad de ninguna naturaleza y de ningún funcionario. Que se recuperen los recursos ilícitos y, consecuentemente, tengan que irse a la cárcel. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Porque, caso contrario, hay penas benignas que cumplen la condena y, simple y llanamente, después de tres años, cuatro años, salen a disfrutar de sus recursos. Y, precisamente, eso hay que evitar. Recuperemos los recursos públicos mal habidos, productos de los hechos, de los actos ilícitos, de la corrupción, que vuelvan al Estado, que vuelvan al pueblo ecuatoriano. Razón por la cual me he centrado de que la denuncia, si bien es cierto, toda persona está en la obligación y en el deber moral de denunciar. Pero, más, en este proyecto lo que hay que rescatar, y en el aspecto negativo, ya lo voy a decir, es un principio de solidaridad social, comunitaria, en virtud de los cuales se trata de precautelar, como lo digo, los bienes jurídicos tutelados por la Constitución, en este caso, los bienes que nos corresponden a todos los ecuatorianos. Hay que mirar, señora Presidenta, yo, más allá de la cuestión política, más bien aquí estamos para debatir lo técnico, hay que mirar el plazo, el plazo de la información o de la denuncia, porque puede aparecer que quieren denunciar después de que ya está en un proceso penal, cuando ahí ya sería irrelevante. Entonces, en ese sentido, en este proyecto no se habla de ningún plazo, con el fin de evitar la impunidad. Otra situación que me parece importante, habla de personas. Y nosotros conocemos que las personas son naturales o jurídicas. Entonces, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Lo que debería agregarse, las personas deben ser legalmente capaces para informar, para denunciar. Ahí no lo involucra en el proyecto. La oportunidad de la denuncia, ya lo dije, tiene que ser de la manera inmediata, antes que a lo mejor la operación de la justicia pueda conocer. Es decir, el país quiere conocer ese principio tal elemental, dentro de la justicia, la verdad histórica. Al declarar al denunciante como maliciosa o temeraria, también hay otra situación que me preocupa, porque a lo mejor el denunciante tenga toda la información y por ese de evitar que sea declarada, yo creo que en ese sentido, la persona que denuncia informe de mala fe tendría que ser declarada maliciosa y temeraria, porque no es que podemos aceptar una información que no sea verídica. Otra situación que me parece que hay una confusión en este proyecto de ley, cuando dicen que la Fiscalía o el juez podrán emitir traslados administrativos, cuando conocemos que la Fiscalía General del Estado, los señores fiscales, realizan decisiones fiscales de carácter administrativo, más no jurisdiccional. En este caso, me parece que no lo han tomado en cuenta. Ustedes saben que meramente son actos administrativos en la Fiscalía, entonces no tendrían una fuerza vinculante, mucho más allá que el juez que está investido de jurisdicción, sí lo tiene esa capacidad. Entonces, me parece que aquí la Fiscalía no podría pedir, ordenar el traslado al funcionario que colabore. Finalmente, ya lo dijo el estimado colega Henry Cucalón, la cooperación eficaz y la suspensión condicional de la pena es totalmente dos instituciones totalmente no compatibilizadas, ahí voy a discrepar un poco con Henry, la cooperación eficaz no es en la investigación, es en el transcurso del proceso penal, la investigación es en la investigación previa, ahí no es un proceso penal. La cooperación eficaz es para el procesado, una vez que se ha iniciado un proceso penal contra él, ahí él decide colaborar, porque caso contrario, eso lo dice el Código Orgánico Integral Penal, el procesado colaborará, el procesado, porque cuando estamos en investigación previa, no estamos hablando de procesado, estamos hablando de sospechoso, investigado, esa situación que es más por tecnicismo jurídico. Y la suspensión condicional de la pena es, a lo mejor muchos lo durarán, pero el fin, esta institución lo único que hace, recién en el Ecuador, con el Código Orgánico Integral Penal, aparece esta institución, a pesar que esta institución se originó en España, allá la suspensión condicional de la pena, es los que tienen la pena privativa hasta dos años, y aquí en el Ecuador es de cinco años. La única finalidad, que el delincuente primario no vaya a la cárcel, eso es simple y llanamente. Entonces, aunque no vaya a la cárcel, tiene un minuto asamblea. Gracias, señor presidente. En esta figura, tiene que reparar el daño, tiene que devolver el dinero. Eso es lo que tiene esta finalidad. Por lo tanto, la suspensión condicional de la pena no debería estar en este proyecto de ley, sino más bien, porque tiene otras connotaciones. Finalmente, como tengo treinta segundos, cuando tratan de hablar del traslado administrativo, ustedes saben, señores legisladores, no hay traslado administrativo, porque son modalidades de contratación laboral, no hay traslado. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una omisión en la finalidad. Razón por la cual, creemos y consideramos los aspectos importantes, venga el proyecto de ley de cualquier institución, de cualquier funcionario, de cualquier persona que quiera sumarse a la lucha contra la corrupción, estamos para encaminar y sobre todo para aportar. Y las cosas que no vienen al caso, tendremos que observarlas de manera constructiva. Para eso estamos aquí, señor presidente, pero la lucha frontal contra la corrupción no es solamente de una función, es de todo el ciudadano, de todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente, por esa estima que me da para poder hablar. Gracias. A usted.